¡Qué bajón! Mañana ya es lunes. Sí, dos días no alcanzo. El sábado fútbol. Salís a la noche, el domingo la familia... Ya fue. Para mí en vez de 5 y 2 deberían ser 4 y 3. No, eso es imposible. En este país hay que trabajar. La única que queda es agregar un día. Ahí está, ahí está. Tienes razón. Claro. Semanas de 8 días. Osvaldo, ¿te traes otra? Eso. Osvaldo. Escuchen. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, Osvaldo. Me encanta, Osvaldo. Genial, hay que promocionarlo. Qué grosso soy. El Ovaldo es libre porque las personas necesitan una partida con amigos. Encontrarse con el amici y con la propia familia para manchar en la pasta junto. Sí, competo. El Ovaldo es libre porque las personas necesitan una partida con amigos. Encontrarse con el amici y uno tendría que ayer, 5 días y dos. Tienes razón lo que decís, Silvio. ¿Quién no va a estar de acuerdo? Si todo el mundo piensa que el sábado solo es muy poco. Domingo, traeme tranquilo. Domingo. Domingo suena bien. Mirad. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y domingo. Domingo. Osvaldo, algún día puede ser realidad. Con Osvaldo, sin Osvaldo, qué bueno es encontrarse, ¿no?